La historia de los inodoros. La historia de los inodoros es un fascinante viaje a través de la ingeniosidad humana y la evolución de las prácticas de higiene. Desde los primeros sistemas de saneamiento de civilizaciones antiguas como Sumeria y Egipto hasta la invención moderna de los inodoros de asiento, este elemento esencial ha experimentado transformaciones significativas. Estos cambios reflejan el progreso en la sociedad, la tecnología y el saneamiento. Primeros sistemas de saneamiento, Sumeria y Egipto. Sumeria, C. 3000 a.C. Los inodoros más antiguos conocidos datan de la antigua Mesopotamia, particularmente en la ciudad Sumeria de Ur, alrededor del año 3000 a.C. Los sumerios desarrollaron sistemas de saneamiento primitivos, que incluían simples pozos o fosas sépticas para la recolección de desechos. Estos primeros inodoros eran esencialmente agujeros en el suelo revestidos con ladrillos o piedras. Los desechos se acumulaban en estas fosas hasta que se vaciaban manualmente o la fosa se llenaba y se cavaba una nueva. Además, los sumerios mostraron una notable ingeniosidad al desarrollar sistemas de drenaje rudimentarios utilizando tuberías de arcilla. Estas tuberías se utilizaban para canalizar los desechos fuera de las áreas residenciales, destacando una temprana comprensión de la importancia del saneamiento y la salud pública. Antiguo Egipto, C. 2500 a.C. En el Antiguo Egipto, alrededor del año 2500 a.C., el saneamiento dio un gran salto adelante. Los egipcios construyeron inodoros más sofisticados que sus contrapartes sumerias. Los hogares más ricos tenían baños con asientos de piedra caliza colocados sobre recipientes llenos de arena, que podían vaciarse periódicamente. Estos primeros inodoros proporcionaban un mayor grado de comodidad y limpieza. Para la población general, estaban disponibles versiones más simples, que a menudo consistían en asientos de madera sobre macetas de arcilla. Los egipcios también desarrollaron sistemas de alcantarillado básicos en sus principales ciudades. Estos sistemas involucraban desagües y canales cubiertos que transportaban los desechos fuera de las casas y hacia el río Nilo o fosas sépticas. Estos avances en las prácticas de saneamiento demuestran la preocupación de los egipcios por la limpieza y la salud pública. La civilización del Valle del Indo Civilización del Valle del Indo, C. 2600 a. 1900 a.C. Alrededor de la misma época que los desarrollos en Egipto, la civilización del Valle del Indo, ubicada en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, exhibió notables avances en la planificación urbana y el saneamiento. Ciudades como Arapa y Mohenjo-Daro eran famosas por su infraestructura sofisticada, que incluía extensos sistemas de drenaje, baños públicos y diseños residenciales bien planificados. Los inodoros en la civilización del Valle del Indo a menudo estaban conectados a elaborados sistemas de drenaje subterráneos. Estos sistemas consistían en canales revestidos de ladrillos y desagües cubiertos que llevaban eficientemente los desechos fuera de las casas y las calles. Este nivel de ingeniería sanitaria era inigualable en el mundo antiguo y reflejaba un alto grado de preocupación por la salud pública y la higiene. Los inodoros en sí mismos eran típicamente simples pozos o agujeros en el suelo, a menudo ubicados en una habitación o área dedicada de la casa. Algunos de estos inodoros contaban con una plataforma elevada o asiento, proporcionando una experiencia más cómoda e higiénica. Los desechos se eliminaban utilizando agua, que se canalizaba a través de los sistemas de drenaje hacia ríos cercanos o fosas sépticas. Antigua Grecia y Roma Antigua Grecia, se siglo VI a.C. Los antiguos griegos avanzaron aún más en el concepto de los inodoros. Para el siglo VI a.C., las letrinas públicas se habían convertido en una vista común en las ciudades griegas. Estas instalaciones comunales consistían en bancos de piedra con agujeros, posicionados sobre agua corriente para llevarse los desechos. Los griegos también usaban orinales en sus hogares, que se vaciaban en las calles o ríos cercanos. Estos orinales a menudo estaban hechos de cerámica o metal y estaban diseñados para ser portátiles y fáciles de limpiar. El énfasis griego en la salud pública y la higiene se extendió a sus baños públicos, que a menudo contaban con sistemas de plomería avanzados. Estos baños estaban equipados con agua caliente y fría corriente, así como con sistemas de drenaje sofisticados para garantizar la limpieza y el saneamiento. Los griegos entendían la importancia de mantener la salud pública a través de un saneamiento adecuado e hicieron avances significativos en esta área. Antigua Roma, se siglo primero antes de Cristo, siglo quinto después de Cristo. Sin embargo, los romanos son a menudo acreditados con revolucionar el saneamiento. Para el siglo primero antes de Cristo, habían desarrollado extensas letrinas públicas, acueductos y sistemas de alcantarillado. Los inodoros públicos romanos, conocidos como foricae, eran grandes instalaciones con varios asientos de mármol o madera. Los desechos se eliminaban mediante un flujo continuo de agua, a menudo proveniente de acueductos cercanos. Estos inodoros públicos eran espacios sociales donde las personas se reunían y conversaban mientras atendían sus necesidades corporales. Los romanos también introdujeron el concepto de papel higiénico, utilizando esponjas en palos llamadas tersorium. Estas esponjas se mantenían en un recipiente de vinagre o agua salada para limpiarse y reutilizarse. El uso de esponjas proporcionaba una alternativa más higiénica a la práctica común anterior de utilizar materiales naturales como hojas, musgo o trapos. Los ingenieros romanos diseñaron y construyeron extensos sistemas de alcantarillado, como la cloaca máxima en Roma, para llevar los desechos fuera de las áreas urbanas. Estas alcantarillas se construyeron con piedra y ladrillo y contaban con ingeniería hidráulica avanzada para garantizar la eliminación eficiente de los desechos. El énfasis romano en la salud pública y el saneamiento era evidente en sus extensos baños públicos, que estaban equipados con sistemas de plomería y drenaje avanzados. La Edad Media Europa, se siglo V, siglo XV después de Cristo. La caída del imperio romano en el siglo V después de Cristo condujo a un declive en la infraestructura de saneamiento público en Europa. Durante la Edad Media, las condiciones sanitarias empeoraron significativamente. Los inodoros en castillos y casas señoriales a menudo eran simples agujeros o conductos que desembocaban en fosos o zanjas. Estos se conocían como garderovas o privados. Las garderovas eran típicamente pequeñas habitaciones ubicadas en las paredes exteriores de los edificios, con un agujero que permitía que los desechos cayeran en el foso o zanja abajo. Si bien este diseño proporcionaba algún grado de saneamiento, estaba lejos de ser ideal y a menudo resultaba en malos olores y condiciones insalubres. En las áreas urbanas, los desechos se eliminaban comúnmente en las calles o alcantarillas abiertas, lo que llevaba a frecuentes brotes de enfermedades como el cólera y la disentería. Las letrinas públicas eran raras y la gente a menudo usaba orinales o simplemente se aliviaba en espacios públicos. La falta de infraestructura de saneamiento adecuada contribuyó a la propagación de enfermedades y planteó desafíos significativos para la salud pública. Los esfuerzos para mejorar el saneamiento durante la Edad Media fueron limitados y la falta de planificación y recursos centralizados obstaculizó el progreso. Sin embargo, algunas ciudades medievales implementaron sistemas rudimentarios de gestión de desechos, como la construcción de fosas sépticas y la contratación de recolectores de excrementos para eliminar y disponer de los desechos. Estos primeros intentos de gestión de desechos sentaron las bases para futuros avances en el saneamiento. El Renacimiento y el Período Moderno Temprano Renacimiento, C. Siglos XIV, XVII El Período del Renacimiento vio algunas mejoras en el saneamiento. En el siglo XVI, Sir John Harrington, un cortesano inglés, inventó un inodoro con descarga para la reina Isabel I. El dispositivo de Harrington, llamado Ajax, presentaba una válvula que liberaba agua de una cisterna para eliminar los desechos en una fosa séptica. A pesar de su innovación, el Ajax no ganó popularidad generalizada. El diseño de Harrington estaba adelantado a su tiempo, y la falta de adopción generalizada puede atribuirse a las limitaciones de la infraestructura de plomería existente y al alto costo de instalación. Durante el Renacimiento, hubo un renovado interés en la salud pública y la higiene. Las ciudades comenzaron a implementar sistemas de gestión de desechos más organizados, incluida la construcción de alcantarillas y la introducción de letrinas públicas. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo se vieron obstaculizados por la falta de recursos y la resistencia de las poblaciones locales a cambiar sus hábitos. Período moderno temprano, siglo XVIII. En el siglo XVIII, se realizaron avances significativos con la invención del sifón en ese por Alexander Cummings en 1775. Este diseño, que utilizaba un sello de agua para evitar que los gases de la alcantarilla entraran en los hogares, se convirtió en la base de los inodoros modernos con descarga. El sifón en ese creó una barrera de agua en la taza del inodoro, bloqueando eficazmente el paso de olores y gases desagradables del sistema de alcantarillado. Esta innovación mejoró enormemente la higiene y la comodidad de los inodoros interiores. Otro desarrollo notable fue la invención del flotador por Joseph Brahma en 1778, que mejoró la fiabilidad de los mecanismos de descarga. El flotador regulaba el flujo de agua en la cisterna del inodoro, asegurando una descarga consistente y eficiente. El diseño de Brahma fue ampliamente adoptado y sentó las bases para futuros avances en la tecnología de los inodoros. El siglo XIX, el auge de la plomería moderna. Revolución industrial, siglo XIX. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia de los inodoros, impulsado por la revolución industrial y la creciente urbanización. Con el rápido crecimiento de las ciudades, la necesidad de sistemas de saneamiento eficientes se volvió crítica. Este periodo vio el desarrollo de sistemas de plomería y alcantarillado más avanzados. En 1848, la Ley de Salud Pública Británica exigió la provisión de sistemas adecuados de alcantarillado y drenaje en las áreas urbanas. Esta legislación impulsó la construcción de redes modernas de alcantarillado, mejorando significativamente la salud pública y reduciendo la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua. La introducción de sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado permitió la adopción generalizada de plomería interior e inodoros con descarga. La introducción del inodoro con descarga, también conocido como el retrete, WC, se volvió más común a mediados del siglo XIX. Thomas Crapper, un plomero inglés, popularizó el uso del inodoro con descarga con sus mejoras en el diseño y esfuerzos de marketing. Aunque no inventó el inodoro con descarga, el nombre de Crapper se asoció con él debido a su exitoso negocio e instalaciones generalizadas. Las contribuciones de Crapper incluyeron el desarrollo del flotador y el sifón en U, que mejoraron la funcionalidad y fiabilidad de los inodoros con descarga. La adopción generalizada de los inodoros con descarga fue facilitada por el desarrollo de materiales de hierro fundido y cerámica, que se utilizaron para fabricar tazas y cisternas de inodoro duraderas y fáciles de limpiar. Estos materiales también permitieron la producción en masa de inodoros, haciéndolos más asequibles y accesibles para una población más amplia. El siglo XX, innovaciones y estandarización. Primeros años del siglo XX. El siglo XX vio avances y estandarización adicionales en los diseños de inodoros. La porcelana se convirtió en el material preferido para las tazas y cisternas de los inodoros debido a su durabilidad, facilidad de limpieza y atractivo estético. La superficie lisa de la porcelana la hacía resistente a las manchas y fácil de mantener, lo que la hacía ideal para su uso en baños. El desarrollo del sistema de descarga por sifón por Sir Thomas Crapper y sus contemporáneos proporcionó una forma más efectiva y eficiente de eliminar los desechos. Este sistema utilizaba la acción natural del sifón del agua para crear una descarga poderosa que ayudaba a limpiar la taza más eficazmente que los diseños anteriores. Esta innovación mejoró significativamente la higiene y funcionalidad de los inodoros. Mitad del siglo XX. A mediados del siglo XX, la expansión de la plomería interior y la construcción de sistemas de alcantarillado moderno se volvieron más generalizadas, particularmente en las áreas urbanas. La introducción de sistemas de suministro de agua municipales hizo posible instalar inodoros con descarga en hogares, negocios y edificios públicos. Este periodo también vio el desarrollo del inodoro de doble descarga por Bruce Thompson en 1980, que abordó preocupaciones sobre la conservación del agua. El sistema de doble descarga permitía a los usuarios elegir entre una descarga completa para desechos sólidos y una descarga reducida para desechos líquidos, reduciendo significativamente el consumo de agua. Además, los avances en la ciencia de materiales llevaron al desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de inodoros. Los plásticos de alto rendimiento y los compuestos comenzaron a usarse junto con la porcelana tradicional, ofreciendo nuevas posibilidades de diseño y reduciendo los costos de producción. Estos materiales eran livianos, duraderos y resistentes a la corrosión química, haciéndolos ideales para su uso en inodoros. Finales del siglo XX A finales del siglo XX, el enfoque en la conservación del agua y la sostenibilidad ambiental se volvió más pronunciado. Las innovaciones en el diseño de inodoros apuntaban a reducir el uso de agua mientras mantenían un rendimiento de descarga efectivo. La introducción de los inodoros asistidos por presión, que utilizaban aire comprimido para mejorar la acción de descarga, permitió ahorros significativos de agua sin comprometer el rendimiento. El final del siglo XX también vio el auge de los inodoros inteligentes, particularmente en países como Japón. Estos inodoros incorporaban características avanzadas como asientos calefaccionados, funciones de bidé, secadores de aire y sistemas de descarga automatizados. Los inodoros inteligentes estaban diseñados para proporcionar un mayor nivel de comodidad de higiene, integrando tecnología para mejorar la experiencia del usuario. Algunos modelos incluso incluían sensores para detectar la presencia del usuario y ajustar la configuración en consecuencia. La invención de los inodoros de asiento. La invención de los inodoros de asiento, también conocidos como inodoros de estilo occidental, es la culminación de siglos de evolución del saneamiento. Mientras que los inodoros de cuclillas se han utilizado durante milenios en varias culturas, el inodoro de asiento ganó prominencia en las sociedades occidentales durante los siglos 19 y 20. Ventajas de los inodoros de asiento. Los inodoros de asiento ofrecen varias ventajas sobre los inodoros de cuclillas, incluyendo mayor comodidad, accesibilidad para personas con problemas de movilidad y mejor higiene debido a un menor contacto con las superficies. El diseño ergonómico de los inodoros de asiento también promueve una mejor postura durante su uso. Este diseño reduce la tensión en las piernas y la espalda, haciendo que sea más fácil para personas de todas las edades y habilidades usar el inodoro cómodamente. La adopción generalizada de los inodoros de asiento fue facilitada por la estandarización de los sistemas de plomería y el establecimiento de códigos de construcción que exigían su instalación en nuevas construcciones. A medida que las ciudades crecieron y la infraestructura moderna se desarrolló, la demanda de soluciones de saneamiento más cómodas e higiénicas aumentó, lo que llevó al uso generalizado de los inodoros de asiento. Adopción global y diferencias culturales. Mientras que los inodoros de asiento se convirtieron en la norma en la mayoría de las partes del mundo occidental, los inodoros de cuclillas continuaron siendo ampliamente utilizados en muchos países asiáticos y africanos. Las preferencias culturales y las prácticas tradicionales jugaron un papel significativo en la determinación del tipo de inodoro utilizado en diferentes regiones. Sin embargo, la globalización y el aumento de los viajes internacionales han llevado a una mayor exposición a diferentes tipos de inodoros, resultando en un cambio gradual hacia la adopción de inodoros de asiento en algunas áreas. Inodoros de asiento modernos. Hoy en día, los inodoros de asiento son el estándar en la mayoría de las partes del mundo, reflejando avances en la tecnología, la salud pública y las preferencias sociales. Los inodoros de asiento modernos vienen en una variedad de diseños, que van desde modelos básicos hasta inodoros inteligentes de alta tecnología. Características como los sistemas de doble descarga, los mecanismos de autolimpieza y las descargas sin contacto se han vuelto cada vez más comunes, mejorando tanto la higiene como la conveniencia. Los fabricantes continúan innovando, enfocándose en la sostenibilidad y la eficiencia del agua. El uso de inodoros de bajo flujo, que utilizan significativamente menos agua por descarga, se ha vuelto más prevalente en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la escasez de agua y el impacto ambiental. Además, la integración de materiales y tecnología avanzados ha llevado al desarrollo de inodoros más duraderos, eficientes y fáciles de usar. Desafíos y direcciones futuras. A pesar de la adopción generalizada de los inodoros de asiento, persisten desafíos para asegurar el acceso a un saneamiento adecuado para todos. En muchos países en desarrollo, la falta de infraestructura y recursos sigue obstaculizando la implementación de sistemas de inodoros modernos. Los esfuerzos para abordar estos desafíos incluyen iniciativas internacionales dirigidas a mejorar el saneamiento y la higiene en comunidades desatendidas. Mirando hacia el futuro, el enfoque en la sostenibilidad, la conservación del agua y el diseño innovador continuará dando forma al desarrollo de los inodoros. Los investigadores e ingenieros están explorando nuevas tecnologías, como los inodoros Campus Tebel sin agua y los sistemas de saneamiento descentralizados, para proporcionar soluciones efectivas y sostenibles para diversos entornos. La historia de los inodoros es un testimonio de la ingeniosidad humana y la búsqueda continua de mejores soluciones de saneamiento e higiene. Desde los pozos rudimentarios de la antigua Sumeria y Egipto hasta los sofisticados inodoros de asiento de la era moderna, la evolución de este elemento esencial ha tenido un impacto profundo en la salud pública y la calidad de vida. A medida que miramos hacia el futuro, el enfoque en la sostenibilidad, la conservación del agua y el diseño innovador continuará dando forma al desarrollo de los inodoros, asegurando que satisfagan las necesidades de una población global en crecimiento y cada vez más urbanizada.